bienvenidos a su programa economía para todos versión web un espacio donde les presentaremos la información económica y financiera más importante de panamá con ustedes argelis y el moreno comenzamos el consejo de gabinete aprobó un aumento de 20 dólares mensuales para los adultos mayores que se benefician del programa de 100 para los 70 sobre este tema el público opinó me parece que es una política adecuada hay muchos jubilados que reciben mucho menos y yo creo que es muy buena decisión está perfecto el aumento de los 20 dólares 100 para los 70 120 ahora a partir de enero yo pienso que es una buena actitud excelente de parte del gobierno está haciendo un excelente trabajo social en la teleconferencia de relaciones con los inversionistas las autoridades del ministerio de economía y finanzas informaron que esperan que el crecimiento de la economía de panamá sea el segundo más alto de latinoamérica con 8.5 por ciento para el cierre del 2013 la ley que modifica el interés preferencial para préstamos de viviendas valoradas entre 40 a 80 mil dólares fue aprobada en primer debate por la asamblea nacional el proyecto consiste en ampliar el tramo medio del interés preferencial para que es para que personas en el de clase media tengan acceso al mismo actualmente el primer rango es de 0 a 40 mil dólares donde el estado cubre el el la tasa de interés de los préstamos hipotecarios el segundo tramo es de 40 a 65 mil como la ley está ahora mismo y el tercer tramo de 65 mil a 120 mil dólares lo que se está haciendo con este proyecto de ley es modificar el tramo medio de 40 mil a 80 mil dólares para brindarle mayor acceso y mayor oportunidad a las personas de acceder sobre todo de clase media trabajadora accederá en los intereses preferencial por un 4 hasta un 4% que honraría el gobierno el gobierno nacional brindará la oportunidad a los contribuyentes de sanear sus deudas con el fisco al haber cometido errores en las declaraciones de renta a través de una regularización tributaria hasta el periodo fiscal 2011 es una ley de regularización fiscal para que los contribuyentes de una manera sencilla puedan realmente más o menos ponerse al día porque será pues darle un certificado de auditoría 2011 mediante unas fórmulas muy sencillas que no sea complicado que hay que auditar y reauditar pronto un proyecto de ley permitirá a panamá participar como país centroamericano de los beneficios del tratado de libre comercio entre los estados de la asociación europea lo que será de apoyo para las empresas panameñas con esta buena noticia para los empresarios y productores finalizamos economía para todos edición web no olvides sintonizarnos todos los jueves a través de radio ancon de 3 a 4 de la tarde y vernos por ser tv los martes a la 1 de la tarde cada 15 días síganos en nuestras redes sociales hasta la próxima semana